Mi corazón tenía una coraza Pero un día llegó una persona Y sin dudarlo un momento A ella le di mi corazón Me gustaría que algún día Encontrara la mejor manera Que no me detuviesen fronteras Para cambiar las penas por sonrisas No deseo grandes cosas de la vida Sé lo que quiero y no quiero más ni menos Sí, sé lo que merezco y no es menos Quiero dar lo que puedo sin nada esperar Mi corazón tenía una coraza Pero un día llegó una persona Y sin dudarlo un momento A ella le di mi corazón Deseo eso sí Y creo haberlo conseguido Seguir hablando hasta ver el cansancio Hablar de cosas interesantes y profundas Y terminar profundizando en el amor Conseguir sonreír ante el infortunio Levantar la cabeza y seguir adelante Seguir amando la vida en cada instante Entregarme a mi sendero Con buen talante Mi corazón tenía una coraza Pero un día llegó una persona Y sin dudarlo un momento A ella le di mi corazón Y sin dudarlo un momento A ella le di mi corazón